Ahi esta mi uno Ahi esta mi uno Uuuuh puta madre Otra vez el MAC? Este wey no limpia del pinche desmadre que tiene aqui Ascansé a ir a... Voy a hacer la puerta No, no, no Ok Hagamos la puerta, vamos a hacer una pelea Ajaaaa, no Yo voy a todo ahi wey, chao 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 En a hard way The Starscream ha broken Es una vez Calma, calma, calma Ahora a ti Ahora vuelve Puta la bomba Casi la bomba Uuuuh, abandonado el grupo No, este tipo no tiene arcano Osea su build es como de arca... Que pudo lo minimo en muchas cosas este wey No Que trabajo El MAC que tiene de build Es... me voy a quedar Ay Vamos a saltar eso No me dispare caballero No, no se llama Cazaputa No, no se llama No se llama Hahahaha 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 ¿Qué es el botón de la cola? Hahahaha de perder la empate, mejor así what? oye que pedo con este wey con el max no se que madres